Mira ahí es donde hemos subido, el paisaje brutal De un momento a otro salta por aquí Los vampiros y los lobos Llegar te cuentan toda la historia Aunque hace sol, que mirad que cielo más bonito tenemos Creo que no son nada recomendable Y me he dado la vuelta y realmente eran ellos Investigar si hay otra salida Que solo hay dos en el mundo, unos tan siete Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado... ¿Sábado qué, Pau? ¡Coño! Sábado 10 de noviembre Mañana es mi cumple y estoy emocionada Nos acabamos de levantar, me he arreglado un poco la cara Y no vestido de chándal Porque en vez de irnos al gimnasio hoy Vamos a quedar con la chica esta Que os digo que he conocido gracias a Youtube Que vive aquí también Traté de apagar la música Que esta chica que os dije por Instagram Que había quedado una vez con ella Y que es súper mona para los que no me seguís por Instagram Es una chica que seguía el canal Y yo que sé, no sé de qué forma Empezamos a hablar por Instagram Le dije, mira, me vengo a Seattle Y súper mona, me ayudó en plan Pues este barrio sí, este barrio no, no sé qué Total, que cuando ya estaba yo aquí un poco asentada Y se me habían pasado mis penas Un poco, porque las dos primeras semanas Fui incapaz de quedar con ella Porque le decía a Pau Que me voy a quedar con ella Para que me vea tan en la mierda O sea, prefiero tranquilizarme un poco Total, que cuando ya había pasado un poco de tiempo Quedamos esta semana el lunes Súper bien, quedamos como a las 3 y media Y estuvimos hasta las 8 O sea, que supongo que esa primera cita Duró tanto porque fue bien Y el caso es que hoy hemos vuelto a quedar Esta vez los cuatro Su marido, ella, Pau y yo Íbamos a ir a hacer un hiking Pero mirad qué tiempo O sea, toda la semana Con el cielo azul increíble Que yo no me lo creía Y no he salido de mi casa Y hoy que voy a salir de mi casa Gris El caso es que tengo un poco de depresión Porque hemos quedado para desayunar Estarán al caer por aquí Voy a quitarme la uña Porque no quiero que me veáis Otro vlog más con esta uña Y voy a prepararme Lo que voy a hacer ahora Es un poco de maniática Pero bueno, os lo cuento Mientras más me lo hago Bueno, pues lo de maniática Es que me voy a llevar Vamos a dar Starbucks A un Starbucks roastery Que solo hay dos en el mundo Uno está en Seattle Y otro está en Shanghai Y van a abrir uno en Milán Otro en Chicago Y otro en Nueva York Como que hacen cosas especiales de Starbucks Y me estoy preparando mi bebida Para desayunar comida Pero no bebida Porque yo, bueno Yo no bebo café Las bebidas riquísimas Que hace Starbucks Tipo mezclas y cosas así Creo que no son nada recomendables O sea, no Por ejemplo Las que hacen por Halloween Con colorines y todo eso No soy nada partidario De beber esas bebidas Y luego las mezclas que tienen Los té normales En plan un té verde Un té no sé qué Muy bien Pero por ejemplo El matcha que hace Starbucks La mezcla que ellos ya tienen En los polvos Va con azúcar añadida No me parece normal Porque si tú quieres endulzarlo Le puedes echar azúcar Pero no creo que tenga Una bebida que llevar azúcar Ya porque tú quieras Como el que compro una Coca-Cola Muchas veces también Las leches que utiliza No van conmigo Entonces, bueno Pues eso Pues prefiero llevarme mi bebida O sea, cuando no me queda otra Claramente que me tomo la bebida Pero que está literal Debajo de mi casa Nada, voy a preparar la mochila Y nos vamos para abajo Vamos a salir ya del edificio Y se le ha ocurrido Para investigar Si hay otra salida Y yo creo que sí que la hay Pero bueno Estamos probando ¿Tú crees que está abajo? Sí No tengo ni idea Ya me ha escrito Chris Que están llegando ¿No es? Pues nada Se empeña el niño A buscar la salida Alternativa Ahora estamos bajando un sotan Que me encanta este edificio ¿Cuál es tan bien? Todas las partes ¿En serio? Pues vamos por aquí Lo que pasa es que no sabemos A dónde salimos ¿No? A la calle detrás Mira, vamos a encontrar Una salida Mirad, justo ahí está el Star Aquello marrón que se ve Aquí está ¿Qué es lo que está grabando ¿Dónde está? Estoy poniendo el ticket de la hora ¿Es verdad? Sí Qué fuerte Están ya aquí Bueno, pues ya estamos en el Starbago He hecho como un tour así rápido Llegar te cuentan toda la historia De este sitio Porque así Lo que hacen En realidad es una tontería Lo puedo contar hoy Pero bueno Es que estoy nerviosa Por si viene Que me da un poco de vergüenza Pau se ha pedido un croissant De jamón y queso Mirad qué pintón Y yo me he pedido uno Que lleva como una fritata De esta de verdura Huevo, queso Y a ver cómo está Y luego había un muffin Con una pinta Me dice Pau lo pedimos Y le he dicho Bueno, mañana por mi cumpleaños Lo comemos Y nada, eso Que antes se corta corriendo Porque me ha dado vergüenza Porque me ha dicho Pau justo están ahí Y Pau no los conocía Y yo me estaba vacilando Y me da la vuelta Y realmente eran ellos Estaban poniendo el ticket del par Entonces no sé Como que me ha dado Un poco de fatiga Y he cortado Porque eso Con la gente me da vergüenza grabar Por si ellos no quieren salir O no sé qué Como que no quiero incomodar Y es la segunda vez Que la veo a ella A él Es el primer día Que lo iba a conocer Entonces como que me daba fatiga Que el sitio eso Hay uno aquí Hay otro En Shanghái En China Pues lo que es la vida Y yo también he vivido en Shanghái Y nada Lo que hacen es como Cafés especiales Mezclas raras entre café Luego también tienen como Un adult bar Que es en plan Para que mezclan con alcohol Historias Luego también hacen mezclas Con helado Y no sé qué Y el caso es que Corto que ya vienen Mira por su café Acabamos de dejar el coche aquí Y ya me he puesto yo Otra sudadera Tipo forro polar Debajo Porque aunque hace sol Que mirad que cielo más bonito Tenemos azul Sí que hace un poco de fresco Y estoy segura Que vamos a entrar Más en calor Moviéndonos Supuestamente hay que subir Al pico aquel Del Everest Que es el de allí Seguramente entremos en calor Pero también me da a mí La impresión De que te metes Entre los pinos Te quedas helado Entonces prefiero ir Con capas Y poder quitarme Que no quedarme Con frío Porque soy muy friolera Yo además Y llevo muy mal Lo de pasar frío Y esto se llama Rat del Snake Este es el lago Bueno me acabo de poner una tirita Porque me he vuelto a cortar Con la blender Mirad parece una tontería Me he venido borriendo aquí Porque están esperando Pero lo que desde allí Se veía como Chiquitito En plan tronquito Es más alto que yo Muy fuerte Es grandísimo Mirad que raíces Vamos a empezar Señor Se me está hinchando el pelo De la humedad Del sudor Y de todo Hace un calor Por mucho que estemos a la sombra Pero es precioso Me recuerda Total Total A crepúsculo O sea De un momento a otro Salta por aquí Los vampiros Y los lobos Y mira Nos estamos acercando A este riachuelo Mirad que bonito Acabamos de llegar Mirad todo lo que se ve Y se tiene que ver el lago El lago está al otro lado Mirad que bonito Que fuerte Que bonito Hola No 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 ¡Gracias! Estamos perdidos en la montaña No sabemos dónde estamos Como se nos haga de noche Yo llevo un resfriado ya gratis Y como se nos haga de noche estamos jodidos jodidos Mira, o sea, esto es todo lo mismo, no más que árboles Y un rayito de sol Un rayo de sol Oh, oh, oh No sabéis qué frío las manos Hemos estado un ratito ahí al sol y estamos en la gloria Haciéndonos fotos, hablando, bebiendo agua Nos hemos vuelto a meter en las penumbras Congelado, congelado Vamos Mirad qué pelos traigo ya De la humedad y de, bueno, jadeando Subiendo para arriba, hablando Bueno, la cámara está mojada De la humedad O sea, mojada literal, eh Que me ha parecido tan de miedo Que no hemos perdido Buscando un viewpoint de esto En plan, como para Como un mirador Y de repente veníamos por este caminito Como para andar, ¿no? Y de repente hemos visto esta carretera Tipo, no me digáis que no de película Típico, se pierden cuatro españoles Llegan a una casa, los asesinan Mirad el cartel, qué miedo Me ha parecido tan de película Que digo, creo que nos queremos ir de aquí Y nos vamos a bajar por donde hemos venido Porque hay un mirador a 0, no sé cuánto A 0,7 Que me han dicho por ahí que es un kilómetro Y no queremos arriesgarnos Y yo llevo todo el rato diciendo Venga que se va a hacer de noche Y es la una de la tarde Pero es que aquí con tanto pino Está como oscurillo A mí me da un mal rollo No se ven ni águilas O sea, no hay nadie Mirad qué caminito No digáis O sea, decirme que no es el típico de película de miedo Que viene un camión ¿Os llevo a algún sitio? Es total de película de miedo Mirad, hay nieve también Es que estaremos muy altos No sé a cuánto estamos Pero estaremos altos Bueno, hemos llegado ahora al viewpoint este Que os he dicho antes que nos habíamos perdido Pues estaba prácticamente al lado de donde estábamos Y lo hemos visto volviendo de vuelta O sea, lo han visto los niños Nosotros veníamos con un casquerazo Como la tierra esa que se ve ahí abajo Es lo del lago que hemos visto antes Y luego allá al final del todo Hay otro lago Se ve precioso Es que es súper diferente a Chicago Es que lo miro y digo No puede ser el mismo país Porque no tiene nada que ver Los abetos, lo que sea ¿No recuerda a Crepúsculo? Dejadlo en los comentarios Porque es que a mí me recuerda muchísimo Y ahora está aquí Pau Intentando Vamos a ver si podemos volar el drone Bueno, pues aquí estamos donde empezamos El cartelito Lo hemos conseguido ¿Cuánto tiempo hemos estado? No lo sabemos Aquí es donde hemos empezado Que está el cartelito Y nada Aquí se ve que alguien se cayó Y tienen ahí una cruz con la foto del niño Nos ha dado bastante pena Porque al subir no lo habíamos visto Pero al bajar sí Y hay un símbolo que pone en plan Que hay como que hay cliffs ¿Cómo se llaman los cliffs? Acantilado Pero esto no es un acantilado ¿No? Bueno, como montañas así, ¿no? Muy rectas No sé, como que te puedes caer Por cierto, mirad el frío que hace La nariz roja Y los guantes ya puestos No habíamos visto el símbolo este Y al lado del símbolo está la cruz Con la foto del niño Y por lo visto fue el 3 de marzo de este año Muy triste A ver, que no veo nada con el sol Estamos en esta zona de piedra Está a punto de matar Me he dado tres veces ya No entiendo cómo se cortan los árboles allí De repente allí hay agua Esto no tiene nada Y ahí hay como los troncos esos cortados Que os he enseñado cuando hemos llegado aquí Y entonces ella ha dicho Es que yo creo que aquí En otra época del año Tiene que haber agua Entonces ha dicho Vamos a mirarlo en Google Maps Y literal Esto debería estar cubierto de agua O sea, debería no Igual se cubre de agua Pues más entra el invierno O más en el verano No lo sé Pero que sí Estamos en una zona En la que debería haber agua Por lo menos para Google Maps Aquí hay agua Llevo las piernas Yo no sé si el deporte De toda esta semana O de todo lo que hemos andado Subido en plan Cuesta arriba Y luego cuesta abajo Pero típico que vas haciendo fuerza Por las piedras Bueno, una excursión en la montaña Tampoco hay que dar más explicación Las piernas Y sobre todo Lo que viene siendo el culo Fuerte, fuerte Llegamos aquí A lo de los arbolitos estos Mira, ahí es donde hemos subido El paisaje es brutal Es que mira Nos hemos bajado del coche ahora mismo Y ya hemos entrado en calor La verdad Hemos venido al supermercado Me estoy riendo Porque me están mirando Hemos venido a comprar pasta Y vino Y se están riendo Porque como yo no como pasta normal Hemos venido al super A coger algo de beber Y también a coger una pasta Que yo pueda comer Y ya está Y vamos a ir a casa de ellos A comer Porque en casa todavía no tenemos mesa Hola de nuevo Acabamos de llegar a casa Sé que no he grabado nada En toda la tarde Hemos estado comiendo en casa de ellos Súper a gusto Y hablando Y bueno Pues tampoco quería Estar ahí con la cámara todo el rato Pero bueno Acabamos de llegar a casa Y hemos venido aquí A esta zona del edificio Que es como para dejar Paquetes más grandes Sabéis que en la entrada Está los amarillos Que es el correo normal Y esto es para dejar Paquetes más grandes No creo que eso es en la mesa Y se supone que nos ha llegado La mesa del café Pero parece que no Porque no nos ha llegado Ningún mensaje De estas maquinitas Pues eso Que tal que nos ha mandado Un email de que se ha llegado Pero parece que no Miramos arriba a ver En las oficinas Y ojalá haya llegado Por fin tener una mesa Es que no sabéis Lo que es estar sin mesa Tanto tiempo Porque aparte en Chicago Yo ya estuve sin mesa Mucho tiempo O sea desde que volví de España No teníamos ni la mesa grande Ni tampoco la mesa No teníamos mesa del café Porque nunca hemos tenido Entonces como no estábamos seguros De la mesa grande Hasta que lleguen los muebles Sí que hemos pedido la del café Que de esta sí que estamos seguros Pero parece ser que no está Porque aquí hay unos paquetitos Pero son pequeños A veces hay aquí Bueno estamos agotados Pero no sabéis a qué nivel A mí me duelen los ojos De las lentillas muchísimo Y tengo el cuerpo cansado Hemos estado andando Pues no sé cuánto ¿Dónde rayos? No sé por aquí Pero no Pau ¿Cuánto tiempo Hemos estado andando? Hoy andado 197 minutos Traducido en 3 horas y 20 minutos Madre mía Parezco un muerto Nos ha encantado el sitio Lo único es eso Que al final ya nos hacía bastante frío Yo sigo como con un poco de frío En los pies Tengo muchísimas ganas De ducharme Y meterme en la ducha En plan calentita Y ponerme mi pijama Y bueno Mi cumpleaños ya es en España Ya vi yo Varias personas que me han felicitado Estoy súper contenta Me hace ilusión Que mañana sea mi cumpleaños Aunque yo tengo un drama Con los cumpleaños Y es que cuando llega el día O sea antes de que llegue el día Estoy como muy emocionada Pero cuando ya se está pasando el día Es como que me vengo abajo En plan de Dios Ya se está pasando Se está pasando Se está pasando Hasta el año que viene Soy así El caso es que nada Que me voy a duchar Y que ahora No tengo más tarde Dios mío Que blanco Pálido Madre del señor Esto lo voy a poner En blanco y negro Hola de nuevo Ya estoy en la cama Llevo aquí como No sé Bastante rato ya Mientras Pau se duchó Y no sé qué Yo puse una lavadora Una secadora Y me metí en la cama Y me puse la calefacción Que es lo que estaría oyendo A tope Porque no sabéis Qué mal cuerpo No sé si es que estoy cansada O si es que he cogido Realmente frío Y me está afectando En plan Pero me siento como La garganta cogía Y los ojos típicos Chuposos En plan así Como de sentarte Pau se ríe de lo que digo Pero Como de sentirte mal Y no sé Solo tengo ganas De acostarme Me ha dicho Pau ha cerrado el vlog Y digo no Le digo debería ¿Verdad? Y le he dicho Porfa tráeme la cámara Y aquí estoy cerrando el vlog Así que bueno Espero que Bueno La verdad es que por la tarde He grabado bastante poco Bueno por la tarde Desde que comimos Que comimos cerca de las 6 de la tarde O sea que Durante el resto del día Sí que he estado grabando Y espero que me haya quedado Un vlog resultón Espero que disfrutéis Imágenes del dron Yo tenía muchísimas ganas De volarlo otra vez Si os ha gustado este plan Por Seattle Y si os habéis acordado De Crepúsculo Darle like Sobre todo Si os habéis acordado De Crepúsculo Darle un like Para arriba Y dejármelo en los comentarios Suscribíos al canal Si no estáis suscritos A los que sois nuevos Bienvenidísimos Os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Que por cierto El siguiente es el vlog De mi cumpleaños O sea mañana Es mi cumpleaños Bueno mañana no En España ya está siendo Mi cumpleaños Pero es que Aquí queda como 40 minutos 35-40 minutos Para que sea mi cumpleaños Así que no Esperad ahí el próximo vlog A ver quién me regala Pago A ver cómo se porta Y a ver Cómo me va mi primer día Teniendo 17 añitos Os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!